¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado lo suficientemente claro. La pregunta que lanzaba esta mañana en YouTube y que también lanzaba esta mañana en Twitter, ya lo veis, los resultados. La gente quiere que Cristiano Ronaldo vuelva al Real Madrid. ¿Habéis decidido que Cristiano Ronaldo tiene que volver al Real Madrid? O por lo menos así, en ese sentido, es como habéis votado la gran mayoría. Como veis, resultado un poquito más apretado en Twitter. Ya lo he comentado antes, para mí el hecho de que vuelva Cristiano Ronaldo es una ilusión, pero no solo una ilusión, es que además es una necesidad. Daos cuenta de que si el Real Madrid adolece de algo ahora mismo, es de gol. Y ya lo decía Sergio Ramos, contradiciendo incluso lo que dijo cuando Cristiano Ronaldo se marchó del Real Madrid. Cristiano Ronaldo no es un jugador más. No puedes llevar a cabo la misma política de club con Cristiano Ronaldo que con cualquier otro jugador, porque era el jugador que marcaba las diferencias. Y ayer lo dijo con Ibai, un jugador como Cristiano Ronaldo, lógicamente, te hubiera llevado mucho más cerca o te hubiera dejado mucho más cerca de ganar títulos, de conseguir títulos o por lo menos de hacerlo mejor. Y eso que el Real Madrid el año pasado ganó la Liga. Pero es evidente que con un Cristiano Ronaldo en tus filas, todo el mundo se siente más seguro y más confiado de que el equipo opta a muchas más cosas con el portugués entre nuestros jugadores. Obviamente no quiero decir nada con esto, es una pulsión que tenemos, es una sensación, es un sentimiento lo que ahora mismo hay en el ambiente. Hay que seguir traqueando la situación, hay que seguir valorando muchas cosas, hay que pensar si ahora puede afectar a la llegada de Mbappé, a la llegada de Haaland, cosas de este tipo. Pero lógicamente no deja de ser algo que puede mover el mercado de fichajes en la temporada que viene. Y es más que evidente que si Cristiano Ronaldo llega de una manera o de otra, tiene que repercutir en Mbappé o en Haaland. De una manera o de otra, para que vuelva o no, para que se queden. Pero es evidente también que sería una auténtica maravilla poder ver a Cristiano junto con alguno más de ellos. O sea, sería una auténtica burrada. Pero bueno, dejemos que las cosas sigan en su curso, que las circunstancias hablen por sí solas y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribos a mi canal, el Dr. J. Fútbol and Fun.